...pañar, muy fuerte mi soledad Prisionero en la delicia, tal vez con una sonrisa quizás Para no llorar Pesando en lo que tenía, en lo que hoy ya no tengo Y que nunca volverá Aferrando los recuerdos, añorando tiempos viejos de tanta felicidad Esos momentos felices, de tan bonitos matices, que se quedaron atrás Quisiera retrocederlos, para vivirlos de nuevo por toda una eternidad ¡Uga! Hola profesora Rosa, un saludo Mucho cariño Yo sé, yo sé, José Veracierta 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 Saludos para Katy Veracierta, allá en la ciudad de Guayana Y de Romero, saludos para ti Katy, mucho cariño Esta va a copiar por el Facebook Por el Facebook El Facebook El Facebook ¿Qué se llama? Saludos a las chifrineras A ver si te pasa ¡A enamora! ¿En serio? Con el corazón herido Con el corazón herido Me pregunto a mi destino ¿Cuánto queda de camino para llegar al final ¿Por qué te doy la tos? ¿Por qué te doy la tos? No he dejado de tomar No le dé la culpa a nadie Aquí no hay ningún culpable Lefoy, yo el que sé por tomar ¡Humba! ¡Ą Listen up! ¡Gracias! Yo pensé. Ven pillar